Quiero expresarle mis condolencias a la familia de la negra de zurda conducta. Saben ustedes que la madre de esta querida mujer del pueblo, Jan Francis, murió como producto de las guarimbas. Qué dolor, una mujer todavía joven, tuvo un problema de tensión arterial y le empezó a doler el pecho y si hubiera llegado al hospital o a la clínica no hubiera tenido problema. Pero una guarimba les trancó y no les permitió pasar. Y en medio de la guarimba perdió la vida la mamá de esta joven venezolana. Honor y gloria a tu madre, negra Jan Francis, que Dios bendiga a tu familia y te dé la resignación suficiente para pasar este dolor ocasionado por este grupo de fascistas. Justicia, justicia. Uno por uno va a caer, uno por uno de los fascistas. Yo no me voy a dejar chantajear por nadie. ¡No me voy a dejar chantajear por nadie!